¿Cómo estamos mi gente? Te hablo de tu amigo Cito Rocks, estamos aquí en New Jersey, el festival peruano 2012, quiero que me visiten aquí en la página mía CitoRocks.com por todas las canciones gratis y también Michimbote.com, estoy aquí con mi gente, los peruanos un cariño, los latinos para arriba, dame un abrazo, ya lo sabes, CitoRocks.com, directamente de Miami.